Bien, muchas gracias por recordarme el tema de la grabación de la clase. Bien, entonces, como les decía, la materia, por lo tanto, se compone de dos partes, que la una es la argumentación jurídica y la otra la litigación oral. Es decir, cómo llevamos, cómo materializamos esa argumentación jurídica, que la conoceremos en teoría, a la práctica. Que no es otra cosa que el ejercicio ya en nuestra profesión, de acuerdo a cada una de las ramas del derecho en la que nosotros nos encontremos involucrados. Entonces, yo les decía al inicio que para hablar de argumentación jurídica, no podemos dejar de hablar de ciertos conceptos que lo hemos aprendido en la vida diaria y que incluso ya fueron exteriorizados desde las aulas de la secundaria, pero que debemos reforzarlas en este momento porque simplemente se constituyen en la base de lo que es la argumentación. Entonces, así nosotros empezamos con una breve enunciación de lo que es la lógica, ¿no? Entonces, ¿quién me puede explicar o recordar a qué nos referimos con la lógica? ¿Qué es la lógica para ustedes? ¿Quién me da un aporte sobre aquello? ¿Se estamos escuchando? Bien, a ver, abogado Guillermo Sánchez, ¿nos puede ofrecer un concepto de lo que es lógica? Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, en el aspecto, si lo llevamos al aspecto filosófico, estudia principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento del ser humano. Pero si lo traspolamos a lo que propiamente estamos viendo en la materia, ¿no verdad? Es el razonamiento con el que se concatenan las ideas, a mi criterio, pues no, es un concepto muy personal. Y para, precisamente, manifestar esas ideas de manera coherente y con sustento. Esa es mi opinión, doctor. Bien, muy bien. Yo considero que es un concepto totalmente acertado, ¿no? Y lo más importante es que nosotros siempre lo vamos concatenado a nuestra formación en el ámbito del derecho, en el ámbito jurídico, ¿no? Bien, entonces vemos que, recordando, la lógica tiene un origen etimológico, ¿no? Viene del griego logos, que significa pensamiento. Es decir, que a través de la lógica nosotros vamos exteriorizando nuestras formas de pensamiento. Entonces nos dice que la lógica es una disciplina filosófica, ¿no? Es la disciplina filosófica. Entonces nosotros también recordamos aquel concepto que nos enseñaban desde las enseñanzas secundarias, que nos decían que la filosofía significaba el amor a la sabiduría. Nos recordemos a los grandes pensadores griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, que cuando nosotros también nos referimos en este caso a Sócrates, Por ejemplo, podemos mencionar un famoso juicio que hubo contra él cuando se le obligó a beber la cicuta porque se le acusaba de tener prácticas indecorosas con sus jóvenes, ¿no? Entonces, y él tenía la oportunidad de fugar porque sus discípulos, sus discípulos le ofrecieron los medios, los mecanismos para que él pueda escapar de sus verdugos que lo habían condenado a la pena de muerte a beber la cicuta, es decir, una planta venenosa. Y sin embargo, él por sus principios, porque él había enseñado que la ley debía de cumplirse, así la ley sea drástica, él decidió no huir, pese a que sus discípulos tenían todos los mecanismos para hacerlo, y él afrontó la muerte y bebió la cicuta y finalmente falleció, ¿no? Entonces, vemos que es una disciplina filosófica, ¿no? Entonces, de la filosofía nosotros sabemos que emergen muchas otras ciencias, entre ellas la lógica, que tiene un carácter formal, ya que se dedica a las formas del pensamiento, ¿no? Estas formas del pensamiento, como lo decía el colega, muy bien, muy buen su criterio, está hecho en base a conceptos, proposiciones, razonamientos, otros también le meten allí los juicios, los juicios con el objeto de establecer razonamientos o argumentos válidos o correctamente lógicos. Es decir, que la lógica, en definitiva, es una forma de pensar a través de una forma coherente, a través de una forma racional, con el propósito de ir estableciendo una estructura de razonamientos que nos conllevan a elaborar una determinada tesis. Y nosotros vemos que, en el ámbito diario de nuestras vidas, nosotros aplicamos la lógica. Aplicamos la lógica cuando ejercemos cualquier actividad y, por lo tanto, entre estas actividades no puede escaparse la actividad jurídica. Entonces, como yo les había indicado, que si la lógica analiza la estructura o formas del pensamiento, entonces, ¿cuáles son esas formas del pensamiento? Y los tratados de lógica coinciden en decir que esas formas de pensamiento están dadas por los conceptos, las proposiciones y los razonamientos. Entonces, ¿qué es un pensamiento? ¿Qué es un pensamiento? Vayamos nosotros estructurando, ¿no? Entonces, nos dice que un pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por las tracciones de la imaginación. Es decir, que nosotros, a través de nuestra mente, captamos la realidad circundante que nos rodea y podemos ir realizando procesos intelectuales a través de los cuales podemos nosotros llevar o llegar a una conclusión. Y recordemos que los pensamientos aún no se constituyen en una forma de exteriorización de una conducta. El pensamiento aún está en nuestra mente, está en nuestro raciocinio, está en nuestro nivel de subjetividad, en nuestro interior, pero aún no ha sido exteriorizado. Simplemente es una forma de captar el mundo externo que nos rodea. Entonces, las formas del pensamiento, ¿no? Si esa forma de captar el mundo externo que nos rodea, nosotros tenemos tres formas del pensamiento que serían los conceptos, las proposiciones y los razonamientos, ¿no? Los conceptos, las proposiciones y los razonamientos. Nosotros debemos tener un enfoque claro con esto porque será la base que nos permitirá llevar todo este informe lógico cuando hablemos de la lógica, el razonamiento y el entendimiento como parte, por ejemplo, de la motivación de las sentencias de nuestros jueces. Nuestros jueces, al momento de dar una sentencia, emplean un mecanismo de lógica, emplean razonamientos. Y recordemos que precisamente a través del criterio de nuestros jueces realizado a través del razonamiento, los fallos judiciales nos van ofreciendo conceptos que no los proporciona la ley. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la ley penal y comenzamos a decir cuáles son las causas de exclusión de conducta, cuando hablamos de la teoría del delito, ¿cuáles son las causas de exclusión de conducta? Y decimos, la causa de exclusión de conducta son la fuerza física irresistible, los movimientos reflejos y los estados de plena inconsciencia, que se conocen también como causas de negación de conducta en el área penal. Pero la ley no nos ofrece conceptos de aquello. La ley penal no es una ley, como la mayoría de las leyes, que nos ofrece concepciones sobre determinadas figuras jurídicas, sino que simplemente son enunciativas. Y es justamente a través de la doctrina y a través de la jurisprudencia especialmente, donde se van realizando conceptos o definiciones de estas figuras jurídicas, precisamente a través de estas formas de pensamiento, como son los conceptos, las proposiciones y los razonamientos. Bien, entonces, si nosotros decimos que las formas del pensamiento están dadas por los conceptos, por las proposiciones y por los razonamientos, entonces, expliquemos en qué consisten cada uno de estos términos. Es decir, los conceptos, las proposiciones y los razonamientos. Bien, así nosotros creemos que en el caso del concepto, ¿no?, proviene del latín conceptus, del verbo concipere, que significa algo concebido o formado en nuestra mente. Normalmente, nosotros, cuando nos dicen que demos un concepto de alguna, de algún objeto, por ejemplo, un concepto de algún objeto, entonces nosotros lo confundimos y tratamos de dar una definición de ese concepto, cuando en realidad el concepto es una forma básica del pensamiento. Por lo tanto, no lo debemos de confundir con la definición, que es algo mucho más preciso. Entonces, el concepto es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o de alguien. Es la manera de pensar sobre algo que consiste en un tipo de evaluación o apreciación a través de una opinión expresada. En otras palabras, el concepto es mucho menos preciso y más particular porque es una opinión, mientras que la definición es una descripción universal de algo. Es decir, cuando nosotros a ese concepto le damos o le agregamos ciertas características, entonces pasamos por una proposición que ya la vamos a explicar y posteriormente llegamos a una definición. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos, a través de un ejemplo, establecer lo que es un concepto? Cuando, como yo les decía, el concepto es lo más básico del pensamiento. Por ejemplo, una computadora. Eso es un concepto. No estamos diciendo que la computadora es un medio o un equipo informático que nos ayuda con la comunicación, por ejemplo. No. Estamos diciendo que simplemente una computadora es un objeto. Eso es un concepto. Cuando nos referimos al delito, la gente tiene una idea de lo que es el delito, pero no lo define, me refiero en términos generales, ya con precisión como nosotros lo podemos definir en el ámbito jurídico. Cuando nosotros decimos, el delito es un acto o una conducta típica, antijurídica y culpable, nosotros lo estamos definiendo. Y lo estamos definiendo incluso técnicamente. Pero, desde el punto de vista de un concepto, simplemente, la gente no nos va a decir, si nosotros le preguntamos qué es un delito, no nos van a contestar de esa forma como nosotros definimos al delito. Ellos van a decir, un delito es un crimen, un delito es algo malo, un delito es algo que hace daño. O sea, ese es el concepto de lo que es un delito. Hubo un homicidio propiamente dicho o una herencia, ¿no? ¿Qué es un homicidio? Un homicidio es la muerte que se causó a una persona. Una herencia es algo que la gente recibe cuando se mueren sus padres. Esos son conceptos, son formas básicas de pensamiento. Entonces, esas formas básicas de pensamiento deben de tener primeramente una proposición, ¿no? Una proposición con el propósito de llegar a un concepto. Entonces, nosotros tenemos forma de pensamiento, a una definición, perdón, tenemos forma de pensamiento, proposición, perdón, concepto, proposición, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver cómo estas formas de concepto, de proposición, de razonamiento, los vamos nosotros a llevar al ámbito jurídico. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, que la proposición es algo que se propone. Es decir, es una expresión equivalente de una oración simple aseverativa. Una oración en la que se afirma que algo es, que algo existe, o que posee determinada característica. Por lo tanto, puede ser juzgado como cierta, si concuerda con la realidad, o falsa, si no lo hace. Es decir, una proposición, en resumen, equivale a una situación de aseveración respecto de ese concepto que hemos tenido inicialmente, que puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces, cuando yo les digo, el planeta Tierra es plano, esa proposición que sería, es plano, en tanto que el planeta Tierra sería el concepto, ¿es verdadera o es falsa? Les pregunto. ¿El planeta Tierra es plano o es falso? Es falso. Bien. Bien, todos, indudablemente, todos van a decir que es falso. Pero, recordemos que el estudio de la Tierra viene evolucionando, ¿no? Y antiguamente se creía que la Tierra era plana. Recordemos cuando Cristóbal Colón hace esos estudios indicaba que la Tierra era plana y no redonda. Bueno, también dice Charles Moreira, aún se cree. Le decía que la proposición es una situación aseverativa en la que se acepta o se niega algo. Nosotros actualmente negamos que la Tierra sea plana, pero en una época antigua, recordemos, por ejemplo, que hasta hubo personas que fueron condenadas a la pena de muerte por haber dicho que la Tierra era redonda, por haber dicho que la Tierra no era un planeta más del sistema solar que giraba alrededor de la Tierra, que giraba alrededor del, perdón, que la Tierra era el centro del sistema solar y que todos los demás planetas y astros giraban alrededor de la Tierra. Es decir, decían que la Tierra era el centro de atracción y cuando ya con los iniciales estudios de Copérnico se descubre el telescopio y posteriormente cuando el telescopio es perfeccionado por Galileo Galilei, él dice que la Tierra es redonda. O sea, Galileo Galilei es el primero que se atreve a decir la Tierra es redonda, pero ¿qué le significó a Galileo Galilei decir que la Tierra era redonda? Le correspondió irse contra todo un sistema científico de la época e incluso religioso que afirmaba que la Tierra era plana. El sistema religioso afirmaba en ese entonces que la Tierra era plana. Entonces, Galileo Galilei cuando expresa sus doctrinas de que la Tierra era redonda es objeto de un procesamiento penal donde cuando aquello ocurrió incluso el mundo se encontraba padeciendo también en esa época de la Edad Media por una pandemia como la que ahora nos ocupa. Galileo Galilei tuvo que ser llevado en esa época pues en arrastrados transportados por caballos porque no existían obviamente los vehículos hacia un tribunal religioso que lo juzgaba y que lo condenó a la pena de muerte por decir que la Tierra era redonda. y le dijeron y le dijeron que él se le perdonaba o se le condonaba la pena si él se retractaba y decía que la Tierra no era redonda sino que era plana. Entonces, Galileo Galilei por salvar su vida él dice que la Tierra es plana. Entonces, miren como esa proposición en esa época que nosotros ahora tenemos como verdadera que ahora nosotros tenemos como falsa en otra época se la tenía como verdadera en otra época la Tierra era considerada como plana y así nosotros como los estudios científicos van avanzando el derecho también va avanzando y por lo tanto requiere ser modificado porque definitivamente así como la sociedad es dinámica el derecho también es dinámica y regresando a nuestro personaje a Galileo Galilei entonces cuando él sale del tribunal de la Santa Inquisición ¿qué es lo que dice? Hipersemouf Hipersemouf para referirse y sin embargo se mueve es decir lo que él quiso decir con esa expresión es que él se retractaba para salvar su vida pero que indudablemente la Tierra era redonda ¿no? Entonces miren que esa es una proposición sería una expresión de afirmación o negación que se le da a un concepto por lo tanto nosotros vemos que estas situaciones de proposición más adelante vamos a agregar la parte jurídica y vamos a ver también que nos pueden llevar a concepciones equivocadas o a concepciones reales ¿no? Entonces cuando yo les digo así como todo el 100% me contestó que la Tierra que el planeta Tierra es es plano todos me dijeron que es falso ahora les pregunto la legítima defensa es una causa de exclusión de conducta les consulto a todos ustedes la legítima defensa sería el concepto básico o la forma más simple del pensamiento porque no lo estamos definiendo en tanto que le estamos dando una aseveración a esa oración ¿es una causa de exclusión de conducta? Entonces la pregunta es ¿es verdadero o es falso? Entonces así como me dieron hace un momento el 100% que era falso que la Tierra era plana ahora quiero sus criterios y me digan si la legítima defensa si la legítima defensa es una causa de exclusión de conducta ¿verdadero o falso? Verdadero doctor Bien Bien usted acaba de decir verdadero Bien entonces la persona que dijo verdadero ahora por favor susténtemelo porque dijo verdadero Así como yo le hice una breve enunciación en algo de de cultura general ¿por qué razón podía ser plana o no de acuerdo a la época en que se la concebía como tal? Entonces ¿por qué razón me dice que la legítima defensa es verdadera? Es una causa de exclusión de conducta y me dice que es verdadera Doctor saludos Sí para mi criterio sí es una causa de exclusión de conducta cuando se ha comprobado la legítima defensa ¿no verdad? Precisamente es el derecho propio que tiene el ser humano para defenderse y en esa acción puede lesionar el bien perdón a la otra parte de manera temporal o permanente entonces entonces esa acción de defenderse cuando se ha comprobado dentro de los parámetros jurídicos en este momento no le puedo decir específicamente los articulados pero en el código integral penal especifica pues no que tiene que debe los parámetros para poder llegar a la legítima defensa bien bien gracias otro por soporte ahora alguien dijo que era que era falso a ver quien me da ahora un criterio de por qué razón la legítima defensa es una causa de exclusión de conducta ¿verdadero o falso? aquí el compañero Guillermo dijo verdadero y lo acaba de fundamental ahora quiero que alguien me diga de los que se se inclina por el lado de que es falso me fundamente por qué razón es falso doctor yo indiqué que es falso porque no es exclusión de la conducta sino de la antijuridicidad ya muy bien su nombre compañero Bayron Farías doctor o sea es falso sí doctor ese es mi criterio falso doctor Bayron Farías le saluda doctor mucho gusto bien entonces miren como cuando yo les digo a ustedes explíquenmelo entonces ya nos estamos saliendo de la proposición mucho y estamos entrando al razonamiento estamos entrando ya un razonamiento cuando nosotros decimos que el planeta tierra es plano la proposición sería es plano es una aseveración falsa cuando yo les digo la legítima defensa es el concepto en general es una causa de exclusión de conducta ya le estamos dando una característica le estamos haciendo una proposición les preguntaba esa proposición es verdadera o es falsa definitivamente la proposición es falsa la proposición es falsa porque definitivamente para entender que una que la legítima defensa es una causa de exclusión de conducta tenemos que irnos a una concepción más amplia de lo que es el estudio de la teoría del delito entonces nosotros vemos que la teoría del delito no es otra cosa que el conjunto de pasos de escalones que debemos de dar para que una conducta sea objetivamente imputable es decir para que sea de pronto procesada contra quien ha cometido ese delito y que ese delito tiene cuatro elementos esa definición de delito tiene cuatro elementos que serían la conducta que serían la tipicidad que serían la antijuridicidad y que serían la culpabilidad entonces cada uno de estos elementos de la teoría del delito tiene causa que los destruye cuando nosotros decimos cuáles si nosotros decimos la conducta es ante todo una acción que vulnera el ordenamiento jurídico penal entonces hay causas de conducta que habiendo vulnerado el estudio jurídico penal el ordenamiento jurídico penal sin embargo no son castigables ¿por qué razón? porque nos encontramos ante causas que en doctrina se conocen con el nombre de ausencia de conducta o exclusión de conducta y esas tres ¿cuáles son? ¿quién las recuerda? las tres causas de exclusión de conducta le dan eso en derecho penal uno en la universidad ¿no? entonces serían la fuerza física irresistible los movimientos reflejos y los estados de plena inconsciencia por lo tanto si los estados de plena inconsciencia la fuerza física irresistible y los movimientos reflejos son las tres únicas causas de exclusión de conducta entonces la proposición que se le está dando el ejemplo propuesto es falso ¿por qué razón? porque entre las causas de exclusión de conducta no se encuentra la legítima defensa entonces para ponerle una proposición verdadera a esa legítima defensa nosotros vamos a decir que la legítima defensa es una causa de que la legítima defensa es una causa de que les consulto ¿no? causa de exclusión de antijurisidad doctor sí correcto sino que no se llama exclusión de antijurisidad simplemente de antijurisidad ¿no? de antijurisidad sí una causa de antijurisidad muy bien que también se conoce con el nombre de causa de justificación del acto o de justificación de la conducta entonces ahí nosotros ¿qué tenemos? entre las causas de justificación de conducta entonces ahí nosotros nombramos nos tenemos a la legítima defensa nos vamos al estado de necesidad al deber legal y al cumplimiento de órdenes superiores legítimas ¿no? entonces la legítima defensa es una causa de antijurisidad correcto bien entonces miren a ese concepto legítima defensa le estamos dando una proposición pero esa proposición puede ser falsa o verdadera entonces nosotros ¿cómo vamos a saber que esa proposición es falsa o verdadera? a través de un razonamiento ¿no? lo que estábamos haciendo hace un momento ya es un razonamiento ¿no? vamos a hacerlo nosotros a través de un razonamiento entonces ¿qué es el razonamiento? ¿no? entonces nosotros tenemos que la palabra razonamiento viene de latín ratio que significa razón ¿no? y que junto al sufijo yento indica el resultado de algo entonces el razonamiento no es otra cosa que la utilización de la razón para llegar a una conclusión entonces miren que ahí nosotros vamos viendo cuando nosotros escuchamos leemos en los fallos de nuestro en nuestro de nuestros huesos y comenzamos a decir la ratio factis ¿no? la ratio la ratio legis ¿se han escuchado? la ratio decidendi cuando nosotros comenzamos a leer ahora nuestra nuestra sentencia o la sentencia de nuestros jueces especialmente los de la corte nacional y los de la corte constitucional ¿no? cuando comienzan a hacer el análisis de su fallo están empleando un razonamiento y cuando ellos se refieren a la ratio factis se están refiriendo al razonamiento fáctico al razonamiento de los hechos cuando el juez se refiere al razonamiento legis o razonamiento iuris perdón a la ratio iuris se está refiriendo entonces al razonamiento que está haciendo del derecho con relación a ese hecho fáctico y cuando hablamos de la ratio decidendi es cuando ya el juez está haciendo su raciocinio respecto a la decisión que va a tomar con relación a esa ratio factis o a esa ratio juris juris bien entonces en otras palabras en los fallos los jueces que expresan sus razonamientos de hecho o fácticos con relación a los acontecimientos que llegaron a su conocimiento o su razonamiento jurídico con relación a la parte legal de la decisión que ellos están tomando pero en definitiva están haciendo un razonamiento de eso ¿no? entonces miren como ahora conocemos de dónde por qué razón utiliza esa terminología en nuestra sentencia porque simplemente se refiere al origen etimológico de la palabra razonamiento que significa ratio que significa razón y yento que indica el resultado de algo en otras palabras el razonamiento es un proceso intelectual y lógico y lógico separado y lógico del razonamiento humano el razonamiento por lo tanto usa la lógica para crear un proceso intelectual con las premisas o datos ya conocidos y comprobados para deducir o inferir datos que no son conocidos con el fin de llegar a una conclusión a esto se le llama razonamiento lógico ¿no? consecuentemente esa concepción o esa idea general que teníamos sobre un concepto vamos a volverla verdadera o falsa en base a una proposición pero vamos a llegar a una conclusión en base al razonamiento entonces por eso es el es el el las formas del pensamiento todas estas son formas del pensamiento el concepto la proposición y el razonamiento son formas del pensamiento que cuando lo adicionamos a la parte jurídica van a formar parte de los argumentos que nosotros vamos a emplear antes del órgano jurisdiccional porque recordemos que en las controversias buenas noches doctora Cornejo en las controversias que se nos presentan a diario yo les decía hace un momento si no hay problema muchas gracias en la en la en lo que le explicaba hace un momento que esa proposición puede ser verdadera o falsa nosotros vamos a realizar conceptos que van a tener proposiciones y razonamientos que pueden ser verdaderos o falsos ante el órgano jurisdiccional y justamente el juez también a través de su razonamiento es quien va a elegir una tesis de defensa dentro de un proceso judicial va a aplicar todas estas formas del del pensamiento para aceptar como verdadera o falsa o errónea o equivocada una tesis de fiscalía o una tesis de la defensa técnica en el caso del sistema criminal o de pronto un hecho fáctico en un determinado sentido o en un hecho fáctico en otro determinado sentido o también hechos jurídicos o perdón normas jurídicas de acuerdo al caso y a los argumentos que se vayan presentando entonces ya bueno ya anticipamos esto cuando les decía transformemos los ejemplos de las proposiciones en razonamiento ya lo hicimos cuando explicamos que la tierra es plana que podía ser a nuestra época una una proposición falsa pero que de pronto para una época era una proposición verdadera nosotros vemos como ciertas situaciones resultan verdaderas para época pero resultan contrarias o falsas para otra época la legítima defensa es una causa de exclusión de conducta pues ya lo explicamos también es decir ya nosotros empleamos el razonamiento y fuimos descartando por qué razón que estas dos conceptos con su respectiva proposición ambas estas dos concepciones eran falsas cuando nosotros ya aplicamos el razonamiento el primero que era un tema de pronto sencillo vemos como a través de un poquito de conocimiento de historia o de cultura general podemos llegar a saber que actualmente es una concepción falsa pero que en otra época se la consideraba como verdadera en tanto que la legítima defensa ya vemos que definitivamente también no es una causa de exclusión de conducta sino de de la antijuridicidad entonces miren como a partir de estas formas de pensamiento como serían como serían los conceptos las proposiciones y los razonamientos nosotros vamos a llegar a la argumentación y que todas esas formas del pensamiento que tienen a su vez el sustento en la lógica a partir de allí vamos nosotros a llegar a la argumentación y vamos a llegar más adelante ya cuando hablemos sobre nuestros fallos judiciales donde justamente una de las características de la sentencia está dada por la aplicación de la lógica por la razonabilidad por la argumentación o sea todas estas situaciones que estamos revisando definitivamente se aplican a todos los actos de nuestra vida en general y consecuentemente también se aplican al ámbito jurídico entonces una vez que tenemos estas ideas de lo que es lógica de lo que es pensamiento de lo que son las formas del pensamiento entonces vamos a llegar ahora a lo que es la argumentación bien entonces nosotros entendemos por argumentación aportar razones para defender una opinión un punto de vista o sea nosotros decíamos lo que era el razonamiento ahora ese razonamiento una vez que está en nuestro intelecto como un proceso una vez que está en nuestra mente como un proceso intelectual lo vamos a llevar nosotros a exteriorizarlo vamos a llevarlo a una determinada realidad pero aún así ese pensamiento también puede tener una concepción verdadera o puede tener una concepción falsa al momento de establecer una argumentación y que como y que muchas veces y que muchas veces esa esa errónea argumentación que me refiero no solamente a lo a lo a los fallos de nuestros jueces sino también a nuestras teses y teorías que proponemos en los juicios sea cuando denunciamos la parte fáctica o jurídica en una acción civil en una acción constitucional en una acción laboral en una en un tema penal también pueden ser erróneas porque por una falsa concepción de la realidad es decir nosotros estamos equivocados pero en nuestra mente pensamos que tenemos la razón en cuyo caso sería una equivocación de buena fe o incluso a través de la utilización de artimañas que muchas veces vemos que nos enfrentamos abogados que muy hábilmente intentan emplear artimañas estableciendo razonamientos y argumentos falsos que se conocen con el nombre de falacia que lo vamos a ver más adelante con que es esto de las falacias y que se utilizan con el propósito de llevar al juez a un convencimiento equivocado sobre una determinada argumentación jurídica las falacias que las vamos a ver más adelante también pueden ser elementos de la argumentación que son hábilmente empleados por ciertos colegas con el propósito de llevar a un criterio erróneo al juez o inclusive también tratar de hacer conocer que nuestro contendor en el juicio está equivocado como son las falacias como le dicen pero bien entonces argumentar significa aducir alegar poner argumentos argumentar es un razonamiento que se emplea para probar y demostrar una proposición o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega entonces nosotros aquí vamos viendo cómo resulta totalmente necesario conocer estas concepciones o definiciones de lo que es la lógica de lo que son de lo que es el pensamiento y sus formas exteriorizadas a través de conceptos de proposiciones y de razonamiento porque en este concepto que nos dice vamos a ver que es necesario porque nos dice argumento es un razonamiento es un razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición cuando nosotros hacemos una proposición esa proposición puede ser falsa pero nosotros no lo estamos haciendo de mala fe sino de pronto lo estamos haciendo por desconocimiento o por equivocación pero nosotros tenemos la oportunidad de argumentar en ese sentido para demostrar que esa proposición es falsa o puede ser verdadera pero igual la vamos a fundamentar es decir la vamos a explicar entonces el propósito de esta argumentación no es solamente para probar los hechos que nosotros proponemos sino también para convencer a otro de lo que estamos afirmando o negando miren ahora cuando nosotros argumentamos estamos haciéndolo a través de que a través de la oratoria en el caso de que esa argumentación sea oral porque también puede hacer caso que la argumentación sea por escrita por escrito pero ahora nosotros sabemos que si bien es cierto que también hacemos argumentación por escrito pero ahora nosotros somos argumentadores natos en el ámbito oral por lo tanto cuando hablamos de oratoria y en nuestro caso la oratoria forense nosotros tenemos que dirigir nuestro discurso a un destinatario que en este caso son los jueces y los abogados y que ese discurso también puede ser dirigido a personas en el caso por ejemplo del sistema anglosajón donde quienes deciden sobre el caso penal especialmente no son los jueces como en nuestro sistema sino los jurados que son personas que no necesariamente son profesionales del derecho pero en definitiva nuestro argumento va dirigido a una persona con el propósito de convencer y como nosotros convencemos a través de la oratoria forense porque en definitiva la oratoria forense es un ejercicio de persuasión aquí aquí en Madrid dio ese ejercicio a órgano judicial en este caso a los jueces con el propósito de lograr que los jueces piensen como nosotros pensamos que los jueces piensen como nosotros estamos argumentando o sea convencer de que nuestro argumento es el correcto si yo en la vida real me ejerzo me desempeño como agente fiscal y estoy sustentando un caso de asesinato yo quiero yo quiero lograr que el juez a través de mi argumento y de toda mi actividad en juicio piense como yo pienso yo como fiscal pienso que estoy acusando a un asesino y pienso que el fiscal también y tiendo a convencerlo a que el juez también piense que esa persona es una asesina y que por lo tanto debe ser condenada eso es mi convencimiento ahora si yo soy defensor de pronto voy a emplear una causa de antijuridicidad de la conducta y pretendo que ese juez piense como yo pienso y yo creo que él esté convencido que mi defendido actuó en con una causa de antijuridicidad de la conducta es decir actuó en legítima defensa es decir como hubo necesidad eh el ataque fue actual y legítimo hubo necesidad del medio racionado hubo necesidad del empleo del medio racional para el ataque y y los tres elementos de la legítima defensa que se encuentran en el artículo 33 del código entonces yo necesito que él piense como yo pienso en eso justamente consiste eh laboratoria forense y es uno de los mecanismos a través de los cuales se expresa la argumentación bien entonces aquí vamos a hacer un un taller eh eh donde vamos a responder a las siguientes preguntas tanto a favor como en contra la primera el delito de femicidio debe ser tipificado ¿no? el delito de aborto debe ser tipificado ¿se debe implementar la pena de muerte en el ecuador entonces necesito posturas a favor y posturas en contra les hago una pregunta ¿ustedes tienen formados equipos grupos de trabajo? sí doctor buenas noches ya tenemos formados grupos desde el inicio de la maestría bien somos ¿cuántos estudiantes sabemos? ocho grupos ya muy bien entonces ¿cuántos estudiantes o maestrantes hay en cada grupo? doctor hay grupos de cinco y de seis compañeros bien entonces hay ocho grupos de seis doctor ¿cuántos grupos hay? ¿cuántos grupos hay? hay ocho grupos les pregunto eran cinco o seis grupos doctor lo que pasa es que a lo largo de todo el estudio se han quedado algunos compañeros y otros han continuado o hemos ido viendo ciertas materias con otros compañeros de otros cortes entonces teníamos no les estoy preguntando cuántos integrantes hay a cada grupo sino cuántos grupos hay cinco y seis grupos sino que unos grupos había de cinco otros de seis de siete y me parece que hay uno hasta de ocho sí pero cuántos son no le pregunto el número integrante sino cuántos son el último cinco grupos cinco grupos con esas características ese número integrante ya muy bien entonces ya entonces el grupo uno y el grupo dos van a debatir el uno y el dos el dos va a debatir perdón el tres va a debatir con el cuatro dice que son cinco ¿no? son cinco grupos bien entonces el grupo uno va a estar a favor el grupo uno va a estar a favor y el grupo dos va a estar en contra entonces se van a reunir ustedes por los medios que ya estamos acostumbrados por medios telemáticos por whatsapp que se yo y van a hacer el grupo número uno el primer tema el delito de femicidio debe ser tipificado entonces van a hacer una postura a favor ya está tipificado porque está correctamente tipificado ¿no? entonces es necesario tipificarlo y el grupo dos va a ser en contra que no debe tipificarse porque de pronto el femicidio es una cantaleta porque ya tenemos el asesinato de las mujeres o sea es una es infructuoso como en el caso del sicariato que porque se tipifica el sicariato si ya tenemos el asesinato con la con la agravante de precio o promesa remuneratoria ¿no? bien entonces el grupo uno va y el grupo dos van a hablar sobre el delito de femicidio debe ser tipificado el grupo uno va a decir a favor y el grupo dos en contra necesitamos argumentos quiero que me argumenten en el grupo dos en el grupo tres y cuatro el grupo tres va con la segunda pregunta el delito de aborto debe ser tipificado el grupo tres y cuatro entonces el grupo tres va con postura a favor el grupo tres va con postura a favor y el grupo cuatro va con posturas en contra bien en tanto que el grupo cinco se debe implementar la pena de muerte en el ecuador entonces ese grupo tiene una postura libre o en contra porque no tenemos con quien debatir entonces va a decidir si lo va a hacer a favor o en contra y va a argumentar por qué razón se debe implementar o por qué razón no se debe implementar entonces ustedes van a seleccionar a un representante de cada grupo para que haga la exposición entonces tenemos siete treinta preparamos en veinte minutos siete cincuenta ¿está clara la explicación? les pregunto si está clara la explicación sí doctor ya sí doctor sí ya perfecto entonces hola doctor buenas noches está clara lo que explicó pero cómo nos identificamos los grupos porque existen grupos de cinco de seis de cuatro etcétera más no mantenemos el mismo número que al comienzo de la clase no importa que sean tres cinco ustedes me dicen los nombres cuando vayan a exponer me dan los nombres y de allí este ustedes me dicen cuál es el abogado que va a hacer la exposición ya bien entonces comenzamos a trabajar tenemos veinte minutos nada más para preparar el caso ya muchas gracias muchas gracias Gracias. 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 Fernando Calderón. Presente, doctor, presente. María Canción. Presente, doctor. Espera un ratito. Solbrisa Carranza. Pamela Cabal. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yolanda Chafla. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Robinson Chenche. Presente, doctor. Buenas noches. Kelly Cornejo. Presente, doctor. Buenas noches. Servio Escobar. Bayron Farías. Presente, doctor. Buenas noches. Bayron Farías, doctor. Bien. Ligia Freire. Mire. Pedro García. Aquí estoy, doctor. Aquí estoy, doctor. Aquí estoy presente. Presente, doctor. Ligia Freire. Ya, muy bien. Aquí estoy. Perfecto. Pedro García. Estamos en el centro del trabajo. No he escuchado. Apaguen el micrófono, por favor. Pedro García. Sí, buenas noches, doctor. Pedro García. Sí, buenas noches, doctor. Presente, doctor. Alex Guevara. Hola, doctor. Buenas noches. Aquí estoy presente. Estoy tratando de prender la cámara, pero parece que tengo problemas con el tema de la cámara. Muy bien. Walter Jiménez. Walter Jiménez. Raúl Moncayo. Presente, doctor. Raúl Moncayo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Andrés Jiménez, doctor. Buenas noches. Ya, muy bien. Doctor, buenas noches. Raúl Moncayo, presente. Sí, ya está registrado. Charles Moreira. Doctor, Charles Moreira, presente. Karen Moya. Presente, doctor. Muy bien. Joana Murriagui. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Oscar Nieto. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Glenda Ortega. Glenda Ortega. Brigitte Ramírez. Presente. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Disculpe. Sí, ya está registrado. Brigitte Ramírez, ya está registrado. Doctor, buenas noches. Brigitte Ramírez, presente. ¿Tu nombre? Brigitte Ramírez, doctor. Presente. Sí, ya está registrado. Ángelo Reyes. Buenas noches. Buenas noches, presidente, doctor. Débora Ríos. Yolanda Rivera. Presente, doctor. Buenas noches. Yolanda Rivera. Sí. Kevin Rodríguez. Buenas noches, doctor. Presente. Kevin Rodríguez. ¿Fue alumno mío en pregrado? No, doctor. Perdón en el tribunal penal. Por ahí. Ah, bien, bien. Marta Salinas. Marta Salinas. Acábre de micrófono al doctor. Marta Salinas. Buenas noches, doctor. ¿Qué es usted? Guillermo Sánchez. Guillermo Sánchez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Cintia Sánchez. Buenas noches, doctor. Presente, Cintia Sánchez. Buenas noches. Juan Manuel Tama. Juan Manuel Tama. Buenas noches, doctor. Juan Manuel Tama, presente. Dora Vera Romero. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Presente, Dora Vera. Kelvin Vergara. Buenas noches, doctor. Presente. Irving Zambrano. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muy bien. Mabel Zapata. Buenas noches, doctor. Presente. Bien. Doctor, buenas noches. Débora Ríos. Glenda Ortega. Doctor, buenas noches. ¿Cómo se llama? Doctor, buenas noches. Soy Génesis Alcibar. Soy la primera analista. Lo que pasa es que al momento que usted estaba tomando lista, yo estaba ya comentándome con mis compañeros, entonces... Por ejemplo, los que no tienen asistencia, los estoy nombrando nuevamente. Glenda Ortega. Doctor. Doctor, buenas noches. Servio Escobar. Tratando de... Servio Escobar. Servio Escobar. Bien. 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 Todos, este... Disculpo que no la escucho. Mira, ¿cómo se llama usted? Es que estoy tratando de conectarme desde la computadora, porque... ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Glenda Ortega. Glenda Ortega. Glenda Ortega, permítame un momento, por favor. Es que estoy tratando de desconectarme desde el teléfono y conectarme desde la computadora, porque... Ya, ya le puse la asistencia a Glenda Ortega, doctora. Listo. Ahora sí. Doctor, disculpe, la compañera Débora Ríos. Ella tiene problemas con el Blackboard, pero es un grupo y está haciendo clases. Ya. Doctor, buenas noches. ¿Qué necesita el CIVAR? Sí, estoy en la lista. ¿Qué necesita el CIVAR? ¿Qué necesita el CIVAR? Sí. ¿Qué necesita el CIVAR? Tengo que salir para volverme. ¿Usted está en la lista? Sí. No aparece aquí. Génesis al CIVAR. Génesis al CIVAR. Soy la primera. La única al CIVAR. No está en la lista. No está en la lista. Bueno, entonces, pero póngame asistencia, doctor. No sé, sea muy amable. Entonces, mañana voy... En mi libretita le pongo la asistencia y usted arregla y así. Sí. Ok. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. O sea, yo no sé si tengo asistencia o no. Porque yo la verdad es que he tratado de hablar, pero no se me escuchaba. Nunca escuché mi nombre y le puse por el chat. ¿Cómo se llama? Génesis Castro, doctor. Doctor, buenas noches. Clinda Ortega. Creo que me hacía alguna pregunta y no podía entender bien. Ya me conecté desde la computadora. Sí, sí, ya tiene asistencia. Gracias, doctor. Buenas noches. Ya. Doctor, ya me vi aquí en la lista. O sea, y si aparezco, es como Génesis del Carmen Alcibar Junco. Bueno, aquí aparezco en la lista, pues no sé, ya en su computadora. ¿Cómo dice Alcibar? Sí. Génesis del Carmen Alcibar Junco. Alcibar. No me parece a mí. Ya. Entonces, bueno, esperemos mañana poder solucionar ese problema, doctor. Con todo, yo estoy presente. Gracias. Con silencio. Bien, entonces, en diez minutos empezamos. Gracias. 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 Abogados, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Doctor, comenzamos con el grupo 1. Me presento, soy Andrés Jiménez. Digamos usted si comenzamos ahora con lo que a manera breve hemos podido cumplir con nuestros compañeros para proceder a exponer. Bien, a ver, creo que a las 8 puntos es el receso, ¿verdad? Ajá. Entonces nos vemos 8 y 15, por favor, y empezamos a hacer los comentarios. Listo, muchísimas gracias. En el caso de la doctora Glenda Ortega, dice que no tiene grupo, parece que escuché hace un momento que había un grupo con solo los dos integrantes, para ver si dan los nombres y se proporcionan los teléfonos para que la doctora Glenda Ortega Marcial forme parte de ese grupo que solo tiene dos estudiantes. Bien, entonces nos vemos 8 y 15, por favor. Gracias. 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 Gracias.